Y allí he cogido un tren y he hecho transbordo a otro aeropuerto y me he cogido un vuelo a Barcelona. Y desde allí he cogido un taxi y al final me he venido en mi coche. Mira, como Willy Fogg. ¿Todo esto por qué? Porque tengo algo muy importante que decirte. Y es que estoy profundamente enamorado de mi mujer. Y de ti.